¡Aleluya! 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 Siento a Dios aquí en esta noche. Gloria a Dios. Alájense con el amante y abracen. Y que alabacen, abracen. Aleluya. Siento la gracia de Dios en esta noche aquí. El Espíritu Santo de Dios está recorriendo vida. El Espíritu Santo de Dios en esta noche está hablando aquí. En esta noche hay almas que Dios quiere libertar en esta noche aquí. Hay almas que Dios quiere libertar en esta noche. Miren, 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 señora. Miren, señora, por favor, dame tu atención, protección, dame. ¿Sabes que cuando tú entraste por esta puerta con tu familia y yo estaba allá afuera, el Espíritu me susurró. El Espíritu de Dios me dijo así. Decirle a ella y decirle a su familia que no va a haber cambio mientras ellos nos entreguen a mí. Decirle a ella, decirle a su familia que sembrara un trabajo de brujería. Amigos de la familia. Para verte mujer destruida. Para ver tu familia destruida. Pero el Espíritu Santo de Dios te trajo aquí por esta puerta para libertarte en esta noche. Pero tienes que entender algo que en todo lo que es inmundo no le alaba a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Adiós!